Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucero, bienvenidos a mi canal de Explorando con Lucero. Te cuento que aquí nos gusta hacer recorridos por diferentes lugares. También nos gusta conocer la gastronomía de otras ciudades. Nos gusta recorrer playas, ríos y créanme, aquí miramos unos paisajes espectaculares. Pues somos una comunidad que disfrutamos desde la relajación hasta la aventura. Así que si eres una persona que le gusta viajar y conocer otras culturas, comienza por suscribirte a mi canal. Porque todas las semanas estamos subiendo diferentes videos para que disfrutes de mucho contenido. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ya y disfruta de una experiencia inigualable. Y cuéntame por favor en los comentarios, ¿qué te ha traído mi canal? Y cuéntame también un poquito de ti, me encantaría saber. Y ya que te has suscrito, entonces hoy sí, nos vemos en el próximo video por acá. Bye, bye, que estén bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!